Si, no se vende aquí, ¿dónde? ¿Tienes que la gente ahí? No, no se ha reto, no se ha reto. No se ha reto, no se ha reto. No se ha reto. No se ha reto. No se ha reto junto a la gente. No se ha reto. 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 2 wheeler motorcycle 68, auto spike, 4 wheelers, 2 siege ghiya, 3 gutka bags, Sagar and RR company kha gutka siege ghiya, 4 suspects kho uprennt kara, 3 rowdy kho uprennt kara, 1 gutka kareta car 54 chalan spending hai, iusko seige kare, iuska find jumla 4 are 24,000 spending hai, thank you different timing me karna, yekhi timing me karna tu suspects koi nahi milta boolki, depends kena suspect karek